Enrique Iglesias En la zona Desame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo te voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una noche loca Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con viento, anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con las mías Rental Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor. Gracias por ver el video.